Entonces, ¿está pensando en comprar una casa y no sabe por dónde empezar? Yo me llamo Diana Romo con el grupo Walker Hall. Comprar una casa probablemente sea la inversión más grande de su vida. Usted necesita un agente profesional experimentado que lo guíe a través de cada fase para que asegure que sus mejores intereses estén protegidos. He estado en la industria asistiendo a muchos compradores a lo largo de los años. Así es como los ayudamos. Primero, nos aseguramos de que esté calificado para comprar una casa. Usted sabrá para qué tipo de préstamo califica y que el pago total incluirá intereses, impuestos y seguro. Una vez que sepamos que está calificado, iremos a buscar casas y nos aseguraremos de que son plenamente conscientes de los barrios, las escuelas y cualquier cosa que pueda ser posiblemente problemática con el área o el hogar que pueda afectar el valor de la casa luego. Luego, lo ayudamos a negociar una oferta de manera que sea beneficioso para usted y el vendedor. Una vez que se acepta la oferta, abrimos el depósito en garantía, les damos el depósito inicial y comenzamos inspecciones y la evaluación. Nos aseguramos de no perder ninguna fecha límite o contractual para mantener su depósito seguro y no correrá el riesgo de perderlo. Estaremos en comunicación constante con todas las partes de la transacción para garantizar que todos sus intereses estén cubiertos y que podamos cerrar y cerrar a tiempo. Hay muchas más partes en la transacción. Podría estar aquí por horas explicándole. Mejor aún, llámeme y me convertiré en su asesor de confianza, guiándolo paso a paso y asegurándome de que tome las decisiones correctas hasta que le demos la llave de su nuevo hogar. Y no se olvide que el vendedor pagará mis tarifas para que al comprador no le cueste nada utilizar mis servicios, pero puedo garantizarle que le costará si no tiene representación adecuada de un profesional experimentado. Llámeme y veamos cómo podemos llevarle a su nuevo hogar. En Walker Hall Group ayudamos a nuestros clientes a comprar con confianza y vender con éxito.